Música 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 ¡Aciller me va a matar! ¡Tú es fuerte tu culpa, no sé! Tia, tía, así de repente, ¿no? ¿Qué? Estás escondiendo algo ¿Cómo te voy a esconder algo? ¡Decíme que le entre, protitota! Solo vamos, retentos ¿Vos no deberías estar en tu trabajo? Renuncié. ¿Por qué? Me explotaban. ¿Y qué te parece, loca? Ya te dije que no me digas loca. Te estaba llamando de la compitería de la esquina. Ya sabés que no me gusta que me llames a la oficina, pero no. Es una agencia privada y confidencial. No me gusta que te deje hasta la oficina. ¿Y a esta qué le pasa? Facundo, ¿por qué te muestes? ¿Facundo? ¿Quién es Facundo? Te apareces muerto. ¿Quién es Facundo? Nuestro koala. ¿Un koala? ¡Qué flag! ¡Ese koala es la última oportunidad que tenemos para salir de la calle! ¡No es solo eso! ¿Dónde fue que vi un koala? ¿Viste un koala? ¿Lo viste Facundo? ¿Dónde? Para, che, están realesivas. No sé si lo vi o si lo imaginé. ¿Lo viste? Papá, no lo viste. No lo sé. Esos ojos son alucinógenos puros. No digas que he visto un koala si no he visto un koala. Es que lo vi. Loca. 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 Koala. Lo-ko-ana. Lo-ko-ana. Loca. 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 ¡Qué copado! ¿Dónde bailan, che? El loco quiere bailar, ¿no? ¡Qué frío! ¡Por ahora! ¡Por ello es tan importante Facundo! ¡Él no puede sacar de los bóscars! ¡Yo soy músico! ¡A nadie le importa! ¿Tenés en tu novia? ¡A mí! ¡Dale, locovara! ¡Sígatelando! ¿Qué estamos buscando? ¡Dale, venga, me tenés re loco! ¡No me la haces así! ¿Qué dicen vivir conmigo? ¡No! ¡Seamos concubinos! ¡Qué gran idea! ¿Cómo vas a pagar el alquilar? Tengo mi música. Eh, Bruno, tenés que dejar las drogas. Deberías empezar, ¿las seguimos tan felices? No lo creo. Además, no estamos ni de novios y no me gusta que la gente conviva antes de casarse. ¿Qué me estás queriendo decir? Nada, Bruno, que tengo que trabajar. ¿Cómo me estás diciendo que...? Que tengo que trabajar. ¿Por qué no te vas a buscar un trabajo vos? Acabo de renunciar, loca. Me voy a tomar unos meses para pensar, ¿viste? Dame un beso. ¡Salí! ¡Me sigan mi gente en cualquier momento! ¡Salí! ¡No me paqués! ¡Ahí está! ¿Qué haces, man? ¿Qué haces, man? No me hable. Dicen que los cobalas traen mala suerte. ¿Qué crees? Me mataste. Besame, besame, besame. ¡No me tomé! ¡Pero recién a él me abrazaste! Porque encontró un koala. ¿Tengo que encontrar un koala para que me hable así? ¿Por qué te fuiste? No me puedo atacar, ¿viste? ¿A vos te gustan los koalas? ¡No! No sé cómo agradecerles mi castiguito, detective. ¡Ah, no! Son 600 pesos. ¡Ah, bien! ¡Tres bucales! ¿Propone temas filosóficos o prefiere hablar de literatura? ¿Quién es esta señora que interrumpe? Esta señora es la esposa del detective. ¿No ves el anillo, no? No, no, no lo ve. ¿Te das cuenta de que estás escuchando una ciega que te dice que es lo que me propone temas? ¡Fascual! ¡Fascual! ¡Oh! ¿Estás preparado para esto? ¡No, no! ¿Quieres algo para beber? ¿No me apagas? ¡No, no! ¡No, no, no! ¿No? ¿No? ¿Por qué? Si, aquí ya están todos aquí con dimos, de haber visto estos gos y digos en nuestras gos. ¡Mas gos y en la boca! ¡Está ya! ¡No, no, no, no! ¿Por qué están los gos? ¿Entonces, el gos? ¡No, no, 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 no!